Saludos, titulamos este vídeo, Opiniones, Reflexiones, Confinamiento 1. Acabamos de ver un vídeo de un canal que nosotros llevamos tiempo siguiéndolo porque es inteligente, sobre todo su labor en relación con el tema de la conspiración, pues es importante y certero, pero en cambio su teoría general de esta realidad, pues difiere profundamente de la nuestra, aunque tiene puntos exteriores, decimos exteriores de contacto, entonces nosotros en esta situación de este mes de mayo del 2020 y en situación de confinamiento, pues hemos mostrado también algunos youtubers que no queremos tampoco nombrar para que no se sientan criticados o desprestigiados, pero en relación con las ideas nos sentimos en la obligación moral de aportar nuestro propio discernimiento y que cada cual, por supuesto, pues que decida. Entonces, en relación con lo que estamos diciendo, pues aquí tenemos este título y este youtuber que de los que nosotros hemos tratado, sus iniciales en un vídeo anterior, pues sería JAH, JAH, pues acaba ahora mismo, ahora mismo, hace unas cuantas horas de subir este vídeo que nosotros queremos hacerle, hacerle, dijésemos así, un análisis breve, simplemente en los puntos esenciales que consideramos nosotros. Entonces, él aquí en este vídeo, pues describe mediante este cilindro que es de plástico y es semejante a la estructura del toroide que nosotros también estamos compartiendo y en eso coincidimos, aunque él le dice a esto, su estructura le dice un doble toroide, nosotros decimos que sobra, sobra la palabra doble, porque todo es doble y el toroide inicial, pues ya por sí mismo es doble y no es preciso, y no es, no se falta decir un doble toroide, sino el toroide en sí mismo, pues tiene la dualidad, como todo lo manifestado tiene que ser dual. Entonces, él describe aquí, pues mediante este cilindro, el mismo nos dice que son dos giros en los extremos opuestos, como también nosotros decimos, y lo describe como la máquina del universo, bien, es la máquina del universo, pero él le da, y esto es importantísimo y radical, pues le da una categoría como de algo neutro, algo inconsciente o algo vacío, en el sentido de vacío de la nada, porque también hemos visto ya, otra manera de decirlo es, nos presenta una placa y nos dice que esta es una placa de vacío, simplemente en el cual, pues la actuación de exterior, como a lo mejor del hombre o de otros dioses, como él coincide, como él nos viene a decir incluso en otras series paralelas, pues estas acciones exteriores, pues son las que ponen en funcionamiento, pues esta máquina o esta placa de vacío o esta máquina del universo, y entonces nos dice aquí, en este vídeo concreto, que se precisa mantener un equilibrio para hacer sostenible el universo, por tanto, se busca, dijésemos así, nos dice un equilibrio entre la necesidad y el miedo, un equilibrio entre el caos y el horror, y entonces tiene que haber un personaje, un personaje que él le llama el guardián, el guardián de la máquina de este universo, para nosotros esto es totalmente, dijésemos así, lo contrario total a la fuente, la fuente y esta máquina y esta estructura no puede ser nunca inconsciente, no puede ser nunca vacía en el sentido que él le da el vacío, porque le da el vacío a una nada o algo que no opina, algo neutro que no tiene importancia, y ahí es nuestra radical diferencia con nuestra teoría, entonces él nos dice, pues entonces existe un personaje que él lo está buscando y dice que el último que ha encontrado es Bill Gates, Bill Gates, pues nos manifiesta en este vídeo que es el guardián de esta máquina, entonces este personaje y este investigador inteligente, y a nosotros nos sorprende como las personas muy inteligentes, pues pasan por lo esencial, pasan por lo esencial y no lo captan, como en este caso, pues entonces esta persona, nosotros comprobamos que es una persona empática, es una persona empática, pero su sistema mental, podemos decir así, pues va a entrar y entrará, pues en contradicción con esta empatía, porque entonces mediante ese sistema mental, es realmente, pues está justificando, y llegará a justificar estas acciones de estos guardianes, porque claro, si se necesita, porque esto con otras palabras, con otras palabras, que él no pronuncia en este vídeo, pero que realmente están ahí subyacentes, sería ordo hachaos, orden del caos, es decir, la misma estratagema de Lucian, que es desde siempre, pues provocar el caos primero y después el orden, y eso es totalmente anti, dijésemos así, anti la fuente original, que nosotros consideramos que la tenemos toda la persona en su interior, entonces nos dice que es necesario, entonces él cree que es necesario, pues este tipo de acción, para que el universo sea sostenible, eso es totalmente falso, pero totalmente y profundamente, porque llega a personas, nosotros estamos convencidos, de que esta persona en sí misma, a la hora de la verdad, pues alegremente, igual que realiza sus vídeos alegremente, pues se amoldará, se amoldará fácilmente, y dirá, pues sí, realmente yo siento por una parte, que esto es algo doloroso, que esto es algo que falta empatía, que es anti humano, pero para que se sostenga el universo, pues tiene que ser necesario, y entonces él se apuntará, pensamos nosotros, mientras que tenga este pensamiento, este pensamiento totalmente equivocado, y totalmente de Lucián, de Lucián, entonces para nosotros hemos tenido que hacer este vídeo, pues para manifestar, para el discernimiento de cada cual, y cada cual por supuesto, que opine, si nosotros somos los equivocados, o el equivocado, pues es esta persona muy inteligente, en otros muchos, en otros muchos aspectos, porque falla desde el inicio, y el inicio es sencillo, como algo que permite a otros seres, que a él le da importancia, y cree que fueron otros creadores, incluso tiene establecido una teoría de otros lucianescos, vamos a decir, que son dos grupos, dos grupos que siempre están enfrentados, y él pues lo ve bien, y no llega al punto esencial, de cómo, si sale de esta fuente, y de esa placa de vacío, con esa teoría ifotónica, si sale de ese vacío inconsciente, o de esta estructura, que él la considera simplemente una máquina, ¿cómo es posible, que una máquina produzca, algo más inteligente, que la propia máquina? eso es un absurdo total, y nos sorprende, que personas tan inteligentes, pues no caigan en esta cuestión, lo que él llamó una máquina, no es una máquina, la máquina es lo que nos han adoctrinado, que las máquinas son el futuro, no señor, eso es una estructura, una estructura de la conciencia, la conciencia de todas las conciencias, y la fuente original, que late en nuestro interior, entonces tenemos, hemos tenido que hacer este vídeo, para que la persona, pues escuche otras opiniones, otras opiniones, y profundice, también, nosotros queremos así, en este vídeo corto, pues improvisado, evidentemente, pues queremos también responder, porque muchas de las preguntas, que nos hacen, suelen ser una pregunta, muy repetitiva, de una manera o de otra, en nuestros vídeos, que puede ser esta, que nosotros hemos contestado, pero también queremos contestarla aquí, para que la persona, pues ya no, ya sepa un poquito, nuestro pensamiento, y no tengamos que estar repitiéndolo, constantemente, en los comentarios de nuestros vídeos, entonces, en este último vídeo, que hemos subido, pues nos pregunta, con esta pregunta, que suele ser repetitiva, con otras palabras, sería, pero, ¿cómo podemos conectar, con la fuente, para que nos ayude, sin llegar al reseteo? El plan del mal, se está ejecutando perfecto, porque la gente, igual otorga, pero, ¿qué pasa, con quienes no queremos, esta realidad? Esa es la pregunta, y nosotros, la contestamos, no solamente a él, sino para que la persona, ya sepa nuestro pensamiento, entonces, nosotros vamos a leer, esta pregunta, porque, también tenemos que recordar, desde un principio, que en nuestro discernimiento, esta creación actual, pues no es la creación primaria, es la creación secundaria, debida, precisamente, al otorgamiento, del libre albedrío, por la fuente, entonces, es una creación, en la cual, está en proceso, está en transformación, en transformación, y en proceso, entre la luz, y la oscuridad, y nosotros, tenemos que dar, nuestra respuesta, entonces, nosotros contestamos, hasta ahora, toda mi investigación, me dice, que no se han podido, evitar los reseteos, porque este, este comentarista, pues claro, le preocupan, que se llegue a ese reseteo, pero nosotros, tenemos que decirle, la verdad, nuestra investigación, hasta ahora, lo que nos muestra, en la historia, son reseteos, y decimos nosotros, y yo comprendo, que se debe, al libre albedrío, otorgado, por la fuente original, es decir, si la fuente original, te produce aquí, al ser humano, o a su creación, en un principio, libre albedrío, pues claro, eso da lugar, al mal uso, del libre albedrío, entonces, se produce, esta creación secundaria, y como finalización temporal, porque la oscuridad, lo invadiría todo, pues tiene que producirse, un reseteo, precisamente, es nuestra, es nuestra comprensión, entonces, por eso decimos nosotros, se debe, al libre albedrío, otorgado, por la fuente original, y por eso, son necesarios, los reseteos, y ponemos la palabra, naturales, porque sabemos, que también existen, los reseteos artificiales, que son estos, que hemos tratado, anteriormente, y realmente, con esa manera, de intervenir, de intervenir, estas, ahora mismo, acabamos de ver, esa opinión, de que es necesario, mantener ese equilibrio, de la máquina, nos dice, mediante esa acción, pero nosotros decimos, nos estamos refiriendo aquí, sobre todo, a los reseteos naturales, y para qué serían necesarios, pues para separar, para separar, la dimensión parásita, que es la que nos tiene aquí, en este momento, en confinamiento, para separar, la dimensión parásita, y permitir, una nueva semilla humana, que pueda cumplir, el objetivo, inicial, de justicia, y equilibrio, de la fuente, que eso es lo que se estableció, en un principio, en la creación primaria, pues para restablecerlo, sencillamente, y nosotros somos partícipe, en esa acción, entonces, quienes no queremos, esta realidad, pues debemos seguir, despertando, y creando, esto es importante, energía interior, de repulsión, hacia estas entidades, parásitas, que nos gobiernan, y nunca caer, en el conformismo, o en el síndrome, de Estocolmo, es decir, porque vemos, que muchas personas, pues llegan a conformarse, simplemente, decimos nosotros, pues no, no debe de ser, esa nuestra acción, entonces decimos, pues esta energía, de repulsión interior, que sería la que tenemos que crear, y nosotros ya la sentimos, en nuestro interior, que por sí mismo, se revela, pues esta energía interior, de repulsión, contribuirá, a la separación futura, de la dimensión parasitaria, eso estamos nosotros seguros, incluso cuando abandonemos, nuestro propio cuerpo físico, pues esa energía, de repulsión, nos acompañará, entonces es importante, también tenemos que decirlo, es importante aprender, a torear esta situación, y lo hemos puesto, entrecomillado, porque torear es, precisamente, si un toro viene de frente, pues no, apartarte algo, y torearlo, no ir de frente, a ese choque, pues es decir, lo que queremos decir, es decir, evitar en lo posible, una confrontación exterior, abierta y directa, contra esta oscuridad, porque también ellos, eso es lo que quieren también, esta oscuridad, que vayamos, que un grupo de personas, pues vayan directamente, y entonces ella actúa, y los pone como negativos, y los elimina, entonces, pues eso, como decimos, esa confrontación exterior, en vez de torearlo, pues eso beneficia a la oscuridad, pues la oscuridad, tiene superior poder, y control exterior, y eso lo sabemos claramente, que tiene todo el poder, incluso de los propios compañeros, humanos, que están hipnotizados, entonces, tiene ese mayor poder, exterior, aunque también tenemos que decir, que este poder, es pasajero, y temporal, simplemente, en este ciclo, y durante un tiempo, es pasajero, y temporal, y tenemos que destacar, que el poder de la fuente original, no es pasajero, es permanente, y es eterno, y así terminamos, como todos nuestros vídeos, deseando para este comentarista, y para todos los que ven nuestros vídeos, pues salud, y discernimiento. ¡Gracias! ¡Gracias!